Música Bienvenidos nuevamente al Espacio en Armonía una oportunidad para recordar y manifestar nuestra verdad de vida nuestra esencia primordial que es el árbol de la vida y me gustaría que prestarais atención antes que nada a estas imágenes ¿Por qué las civilizaciones antiguas decían tener un origen en el centro de la Tierra el ombligo del mundo, el interior del mundo el árbol primigenio ¿Por qué encontramos una flor de la vida en el templo de Abidos en Egipto? que es incluso más antiguo que lo que se considera como cultura egipcia ¿Por qué las catedrales cristianas tienen una estructura idéntica a la del templo del hombre en Egipto? que era también muy similar al templo de Salomón porque no se parece más a una sinagoga o a otros templos ¿Cuál es la relación entre la cultura celta y la cultura hebrea? el origen de todas las tradiciones y bueno, antes de pasar a todo esto anuncio que en el otro canal, Vital en Armonía ya hay disponible una nueva sesión del curso introductorio a la terapia del alma en base a principios de armonía y del árbol de la vida estuve viendo los senderos del árbol de la vida un tema que ni siquiera había tratado en este canal y en la próxima sesión pues seguiré expandiendo el tema porque aún me quedan algunos senderos también anuncio que he publicado en el blog Canto de Realidad las respuestas a preguntas que me llegan de Ecuador de Marilú sobre el artículo que hice acerca del Mesías Universal abajo dejo el link y bueno, sin más demora me meto en el tema que es acerca de nuestros orígenes espirituales en la Tierra y la necesidad de recordar que tenemos que estar conectados a una cabeza universal no solamente seguir las sabidurías del mundo que sí, son muy bonitas pero pueden ser muy confusas cuando pierden su referencia y hace más de 20 años hacia finales de los años 90 escuché una leyenda siberiana que me cautivó se conoce como la leyenda del país de Belobodia y cuenta que hace muchos miles de años existió en la región de Siberia una civilización espiritualmente avanzada que también tenía algún logro tecnológico aunque su enfoque era más espiritual que el nuestro y en aquel entonces Siberia era una región agradable habitable no hacía frío sin embargo, llegó un tiempo en que el clima comenzó a cambiar comenzó a hacerse más frío y los sabios que guiaban a aquella civilización predijeron que acontecería una gran catástrofe por lo que una parte de la sociedad comenzó a migrar hacia el este el sur el oeste y de ahí surgieron diversas civilizaciones ahora lo curioso es que los sabios que guiaban aquella civilización decidieron quedarse en la región que habitaban que fue destruida completamente por una catástrofe de proporciones mayúsculas a partir de entonces el clima se volvió siberiano helado y aquellos sabios perecieron físicamente pero siguieron sobreviviendo a nivel espiritual porque trascendieron ellos habían estado en contacto con las dimensiones espirituales de la tierra y por tanto retornaron y fueron mantenidos en la memoria de aquellos que emigraron hacia otras zonas del planeta de hecho les veneraban como a sus ancestros como guías también porque estos sabios se convirtieron también en maestros espirituales y de ahí surgieron muchas sabidurías religiones que veneraban a esas almas como si fueran dioses y a la región espiritual asociada a estos ancestros maestros espirituales se le dio el nombre de Belobodia en la leyenda siberiana pero tiene una raíz que está contenida en otras míticas ciudades espirituales como por ejemplo Avalon Bal Shambhala también se habla de Shangri-La en el Himalaya Shambhala es en Tíbet curiosamente en la religión egipcia el Ba es la parte mental del alma que tiene que unirse a la parte más vital el Ka para dar lugar a un alma inmortal y en hebreo se habla de Merkabah la unión de ese Ka y Ba que es la Neshemah el Ba el soplo de inteligencia de comprensión y el Nefesh que es el alma más vital y unidos pues dan un Rua una personalidad que puede convertirse en viajera espiritual el Merkabah eso es el vehículo almático que es básicamente lo que habían desarrollado aquellos maestros guía de las civilizaciones antiguas los cuales eran capaces de trascender no mezclarse con el mundo volver al paraíso al jardín del Edén donde había comenzado todo por eso las civilizaciones antiguas mantenían un recuerdo de un origen espiritual pero como sabéis en el jardín del Edén hubo una caída las almas se identificaron con cuerpos que ya existían en el otro lado del jardín del Edén que es esta dimensión física y a partir de entonces pues hubo almas que no habían caído pero que vinieron a ayudar y a guiar a las civilizaciones y de ahí surge la idea de los maestros también los señores guía los baalim que se dice en hebreo baal es señor guía pero también es el poder del ba por tanto hubo muchas religiones que comenzaron a adorar a los ancestros de la humanidad como si fueran dioses y eso es idolatría evidentemente ahora fijaos como de la civilización ártica surgieron varias líneas culturales los que viajaron hacia el Hindostán fundaron la cultura védica de la cual surge después el hinduismo los vedas hablan de los siete sabios risis que según algunos investigadores estaban asociados al norte de hecho hay una obra famosa llamada el origen polar o ártico de los vedas de Gagandar Pilak ahí en el artículo dejaré los datos precisos pero no es la única referencia porque en la cultura de Irán también surgió la referencia al país de los arios Arianna Baejo que fue destruida por el hielo que curioso eso fue mencionado en los himnos de Zoroastro y Zoroastro se asocia mucho a la semilla estelar Zera es semilla en hebreo y se decía en la leyenda del Zoroastrianismo que Zoroastro existía desde hace miles de años que venía de regiones espirituales y que vino para ayudar era un mensajero enviado y la enseñanza de Zoroastro decía que hay que estar alineados con Aura Matza el dios bueno el dios de la luz para tener buenos pensamientos buenas obras buenas palabras y así no ser juzgados negativamente en el juicio final que acontece después de la muerte física de aquí vendrían muchas ideas cristianas y también de otras religiones acerca de un juicio postmortem ahora luego tenemos la línea que fue hacia el oeste y esta generó la cultura celta los celtas como sabéis estaban guiados por los druas que eran una hermandad de sabios que conocían el lenguaje del alma sus símbolos y historias son prácticamente idénticas a las de la Torah y en los mirashim hebreos porque tienen un origen común de hecho investigando esto me di cuenta de que hay una conexión evidente entre Siberia Iberia e Ibernia Iberia era una región donde había muchos descendientes de Abar también conocido como Eber luego veremos quién es sin embargo pues al final la han llamado España porque los salvajes romanos le cambiaron el nombre a la tierra de Isis y Pan Hispania la tierra de las pasiones pero antes que eso España se convirtió en un lugar donde migraron tribus perdidas de Israel luego con la dispersión de las tribus de Israel viajaron a Iberia pero dejaron un rastro inconfundible Galaesia Gal el círculo de las doce tribus Galicia Gaelico Galos aunque algunos historiadores dicen que no hubo celtas en Galicia fijaos hasta donde llega la necedad humana sobre todo en este país en Iberia que ha llegado a estar conquistado por las pasiones romanas y en la región de Anatolia Turquía había una zona llamada Galatia o Galacia de donde viene la palabra Galatas y por la zona de Polonia estaba una Galaesia veis que hay una raíz común Gal en hebreo vestírculo recordar como el sucesor de Moisés Yahoshua el prototipo del futuro Mesías reunió a las doce tribus y puso doce piedras en un círculo cruzando un río y todo esto es simbólico la palabra hebrea de hecho viene de Abar que era uno de los tataranietos de Shem el hijo de Noé y Shem era el que porta la esencia espiritual el nombre que regenera el árbol de la vida en la tierra en los Midrashim hebreos se dice incluso que Shem era el maestro de justicia Melkitsedek ahora de Abar pues surgieron otras líneas Fele era uno de sus hijos y hace referencia a que la tierra comenzó a estar dividida porque antes todo el mundo hablaba una lengua que era el lenguaje del alma pero con la llegada de Nimrod y su teocracia y las religiones de dominación pues se levantó la torre de Babel que fue tirada abajo por las fuerzas de la naturaleza Elohim y a partir de ahí surgió la confusión por eso tuvieron que llegar más almas del paraíso para instruir a la humanidad de aquí surgieron pues las líneas de Abraham y Abraham se le llamaba el hebreo Abari en lengua hebrea que se suele asociar a cruzar un río por ejemplo cuando Abraham deja la tierra de Ur de los Caldeos donde había ido la tría y se marcha a Canaán donde se había prometido la multiplicación de las semillas de luz que descendían de Abraham pero Abari también significa mi Abar mi descendencia de Abar Ever que era como he dicho el tataranieto de Shem curiosamente Abar recuerda mucho a Abaris que era uno de los sabios celtas más conocidos en la antigüedad Abaris era un sabio de Apolo y Apolo era el arquetipo de la sabiduría en Hiperbórea el país espiritual de más allá del norte por tanto esta línea está asociada a las dimensiones espirituales y se decía que Abaris era capaz de sanar y viajar con la flecha de Apolo a mucha velocidad por tanto utilizaba el mercado el vehículo del alma y como he dicho antes todos los descendientes de Ever o de Abar son descendientes de Shen eran líneas que portaban el Shen la esencia espiritual para regenerar el árbol de la vida en la tierra y estos grupos de almas se encarnaron en diversas regiones pero bueno vayamos ahora a Ibernia porque hay ahí una leyenda fascinante acerca de los Tuata de Danal según el libro de las invasiones el Lebor Gaula que es muy antiguo fue transmitido por los druidas después del llamado Diluvio que está mencionado en Génesis también fue una inundación que desplazó a muchas tribus pues llegaron a Irlanda unos salvajes unas tribus violentas de gigantes que se comían a la gente y nadie les podía dominar sin embargo hubo un tiempo en el que llegaron de tierras del norte los Tuata de Danal que algunos traducen como la gente de la diosa Danu pero yo pienso que tiene más que ver con Dan que es sabiduría conocimiento en neálico Dan era una de las tribus de Israel asociada a la serpiente y Tuata me recuerda mucho a Duat que era el mundo intraterreno o la dimensión espiritual en Egipto el país de Osiris y los Tuata de Danal lograron derrotar a esas tribus salvajes que para mí eran los nefilim los caídos que se mencionan en Génesis 6 almas híbridas y digamos que los Tuata de Danal tenían sabiduría de la serpiente porque conocían las energías de la tierra no quiere decir que fueran serpientes de hecho la leyenda dice que venían de cuatro países o cuatro regiones que eran Findias Murias Gorias y Flinias y de ellas trajeron cuatro objetos mágicos con los cuales derrotaron a las tribus salvajes como los Fomorianos el primer objeto mágico era la espada de Nuada que identificaba a los enemigos sabía distinguir quién era enemigo y quién no y nadie podía escapar al discernimiento de la espada por tanto es un símbolo de conciencia de aprender a distinguir la verdad de la falsedad pero luego también tenían la lanza de Lu y la lanza tiene que ver con la dirección con los objetivos claros con las metas con la atención aquel que tiene atención puede dirigir la energía sabiamente y Lu es luz en gaélico Lu nació de una manera muy curiosa se dice que el gigante valor que solo tenía un ojo como Goliat en la historia hebrea encerró a la princesa Enya en una torre y aunque estaba aislada pues su amante Cian logró meterse en la torre y la dejó embarazada Cian es un símbolo de la misericordia porque el color Cian el azul está asociado a Geser y de ahí nació la luz espiritual de Lu curiosamente en hebreo Migdal es torre y de ahí viene lo de Magdalena María Magdalena porque hay una luz que nace en nosotros en las aguas amargas del cuerpo y del alma ahora Lu era uno de los líderes o el líder principal de los Tuata de Danan y él era constructor era herrero era mago y con todos esos conocimientos venció un montón de batallas ahora los Tuata de Danan tenían un tercer objeto que era el caldero de Tagda el cual proporcionaba sanación regeneración saciedad pero también tenían la piedra del destino Liafael y según la leyenda esta piedra tenía la capacidad de identificar aquel que iba a ser ungido rey si alguien tocaba la piedra y esa piedra cantaba o gritaba esa persona se iba a convertir en un ungido rey por lo tanto tiene que ver con lo que se llama el mesías que es la unción para gobernar lo que pasa es que recordar que hay dos tipos de mesías el que procede de la tierra de la energía de la serpiente que es necesario evidentemente tener un cerebro bien ungido pero luego está la unción de la luz universal el mesías universal que debe armonizar la energía de la serpiente y para mí los Tuata de Danán eran sabios chamanes que tenían una unción muy fuerte de conciencia terrena posiblemente tuviesen alguna conexión con las tribus de Israel y ellos conocían puntos estratégicos de la tierra donde la energía planetaria fluye mejor de hecho hoy se habla de las líneas ley para hacer referencia a estos senderos pero antiguamente se las conocía como senderos de la serpiente o senderos del canto como se hacía en Australia senderos de las hadas porque por ahí están distribuidos muchos montículos de hadas lo que llaman fairy fortresses hay construcciones megalíticas como Stonehenge por ejemplo en España también tenemos construcciones de ese tipo porque estaba por todas partes ahora en Egipto también existe una conexión y es curiosísima la hija de Akenatón Escota viajó a Irlanda cuando Akenatón comenzó a ser criticado y perseguido prácticamente por los sacerdotes de Amón por instaurar el monoteísmo pues la familia de Akenatón huyó o emigró de Egipto y Escota pues fue a Irlanda y los seguidores de Escota eran los Scotty que luego fueron a la isla contigua y fundaron lo que se conoce como Escocia de ahí vienen los masones de Escocia los constructores de Escocia que tenían conocimientos de Egipto aunque Escota vivió y falleció allí en Irlanda hoy en día la tumba está en el condado de Clare y se puede visitar eso es digamos después de otro episodio que aconteció en tiempos prehistóricos en el templo de Edfu los muros cuentan que la civilización egipcia provino de siete sabios cuyo origen era el montículo primordial donde se originó el tiempo y estos siete sabios se desplazaron por una catástrofe y eso también está recogido en otros textos como el papiro de Leiden y a lo largo del Nilo esos sabios fundaron lo que se conoce como las bases que luego dieron lugar a la civilización egipcia que fue una herencia básicamente pero en la prehistoria hubo una gran civilización allí en el Nilo y distribuyeron monumentos por ese río simbolizando el flujo de la energía la unción de conciencia esto es algo que hacían muchas culturas construir megalitos que pudiesen sobrevivir a las catástrofes en sintonía con los ríos para simbolizar el flujo de la energía y de aquí surgió toda una espiritualidad y una religión después porque se fue perdiendo el conocimiento debido a catástrofes fijaos que Egipto en la época prehistórica era un vergel todo el Sáhara estaba cubierto de vegetación y hoy en día es un desierto por tanto los egipcios que ya habitaban el desierto pues no conocían muy bien la sabiduría de sus ancestros ahora fijaos que la Torah dice que Israel vino a estar cautivo en Egipto porque Israel son esas almas adámicas que vienen a ayudar a impulsar la civilización pero quedan atrapadas por las vicisitudes de este mundo curiosamente los siete sabios que fundaron aquel primer enclave de sabiduría en el Nilo se llamaban Shemshu Or y Shemshu Or los seguidores de Horus hacen precisamente la adopción a los seguidores del aspecto mental porque era un lenguaje chamánico entonces el halcón representa la mente que puede volar y digamos localizar a los enemigos como son pues las pasiones o incluso espíritus malvados desarrollar la visión interna tiene que ver con lo que llamaban antiguamente el ojo de Horus Horus es Apolo es una facultad no es un dios por tanto los Shemshu Or eran sabios chamanes era una hermandad de luz que trató de rescatar el conocimiento primordial y plasmarlo en templos pero todo eso acabó en idolatría porque como ya dije en el vídeo anterior todo lo interior que se hace exterior se pierde en el mundo en los contrarios y para mí todo eso es el proceso como Israel quedó cautivo en Egipto y la razón por la cual tuvo que ser rescatado pero volvió a caer adorando al becerro de oro que es la religión seguir a los Baalim a los dioses caídos muchos de los cuales enseñan desde las regiones espirituales desde las tierras invisibles no quiere decir que sean malos a lo mejor tienen buenas intenciones pero confunden porque las personas digamos que llegan a considerarles como dioses y hoy en día pues incluso en el cristianismo en otras religiones constantemente adoran al Señor dicen el Señor y eso es porque es una palabra que viene de Baal que son estos maestros por tanto no siguen al verdadero mesías universal que es el cerebro cósmico y no es dueño de nadie es simplemente la inteligencia primordial que tiene que nacer en nosotros uniendo los opuestos rescatando la vida y por supuesto aquellos primeros fundadores conocían la estructura energética del planeta y uno de los símbolos que la representaba era la flor de la vida que está grabada en uno de los bloques de piedra descomunales del templo de Abidos Osireion el templo de Osiris y está como grabado a láser nadie se explica cómo pudieron hacer eso pero desde luego no fueron los egipcios y si os fijáis en el medio se puede localizar el árbol sefirótico ahora tengamos en cuenta que en un principio cuando los constructores guías espirituales erigieron ciertos monumentos no sólo fue para preservar la sabiduría y que resistiese los embistes de la climatología adversa de este planeta sino que también lo hacían para enseñar había escuelas especiales donde se transmitía esta sabiduría y personas de diferentes partes del globo acudían a esos centros en puntos específicos del año luego evidentemente eso se perdió y se convirtieron en centros de culto religioso idolatría pero fijaos cómo algunos de esos templos reflejan la estructura del hombre y también las diferentes partes por ejemplo el templo del Uxor que se llama también templo del hombre fue estudiado mucho por Sualred de Lubick quien hizo esos diagramas y luego por su sucesor moderno John Anthony West egiptólogo extraordinario y fijaos cómo el templo del Uxor tiene diversas partes asociadas a la anatomía humana curiosamente los muros reflejan la información que se relaciona con estas partes por eso se llama el templo del hombre y esto también recuerda al templo de Salomón que tenía un muro representando el cuerpo físico luego el latrio de sacrificios que era más bien el símbolo del alma el nefes donde tenemos que sacrificar pasiones animales luego estaba el Kadosh el santo donde digamos que comenzamos a entrar en una dimensión espiritual más profunda y el Santa Santorum el Kodesha Kodashim donde estaba el arca con el maná con las tablas de la ley con el bastón de Aarón que son símbolos del del cerebro del alma las tablas de piedra por ejemplo eran un símbolo de la enseñanza carnal que siguió el Israel idólatra al rechazar la Torah espiritual y curiosamente las catedrales más modernas también contienen esta estructura por ejemplo la de Bernini del siglo XVII es idéntica a la estructura del templo del hombre el Luxor y no sé si eso es casual o conocía realmente lo que estaba haciendo por lo menos tendría noción de quién eran los masones quienes por cierto pusieron gárgolas en muchas catedrales porque según la tradición contada en el testamento de Salomón Salomón construyó su templo de piedra con ayuda de genios de genes de demonios ¿por qué? porque todo aquello que se hace externo se convierte en piedra se convierte en algo carente de alma y el verdadero templo es interior y fijaos como las catedrales cristianas tienen exactamente la misma estructura porque fueron construidas por masones y los masones provienen de esa tradición druídica egipcia aunque en realidad es universal porque está en todos los puntos del planeta pero digamos que hay masones enfrentados hay cofradías que están pugnando porque hay una lucha entre la luz y la oscuridad hay unas almas que son más draconianas otras que están más del lado de la luz pero ved por ejemplo como una catedral cristiana puede ser interpretada tanto como un templo de sacrificios de almas como un árbol sefirótico tenemos la corona arriba el altar sería Da'at los brazos serían Gesed y Gebura misericordia y fuerza o poder que es el poder de la religión y Tifer la belleza o la armonía correspondería a la entrada porque en realidad al alma entramos por el corazón pero claro difícilmente se accede a la belleza del corazón en un templo de piedra lo cual es una externalización petrificada como dice la verdadera enseñanza el bendito ser no mora en templos hechos por mano de hombre y lo que ocurrió con la sabiduría primordial es que se mezcló con el mundo algunos trataron de preservarla por medio de monumentos de enseñanzas pero todo acabó en una confusión en Babel esa es la tragedia de este mundo sujeto a catástrofes por tanto no debemos asustarnos por lo que ocurra afuera debemos ir siempre hacia adentro y trascender incluso el jardín del Edén nosotros no estamos destinados a volver al jardín del Edén como aquellos maestros de Siberia y convertirnos en otros maestros espirituales tenemos el destino más allá de las estrellas en una realidad edénica porque hay un Edén más elevado donde ya no hay posibilidad de caer no hay muerte conocer el lenguaje del alma y transmitirlo es parte de mi misión por tanto no os dejéis llevar por lo que dicen muchos hoy en día acerca de ciertas enseñanzas hoy en la religión nos dirán que la cabala por ejemplo es brujería pero bueno todo depende de cómo se utilice de con qué propósito la cabala es sabiduría primordial de eso habla Pablo también nos ha sido dada una sabiduría desde los orígenes una sabiduría escondida dice él y eso en hebreo se conocía como jokmanishtar no escondida porque está ahí pero solo lo ven los que tienen ojos despiertos es sabiduría codificada en enseñanzas historias y hoy como predomina un alma animal en la humanidad pues la gente no entiende esas enseñanzas pero aquellos que tienen el soplo de comprensión la neshima pueden acceder y pueden elevar su unción terrenal su mesías terreno pero también recibir al mesías universal por tanto ni siquiera la serpiente es mala en sí todo el mundo tenemos a una serpiente metida en la columna vertebral la cuestión es qué uso hacemos de esa energía de la serpiente evidentemente hay algunos que solo tienen pasiones draconianas almas caídas y ellos pues no pueden acceder a la sabiduría primordial del mesías pero bueno por ahora es mucha información simplemente recordar que aunque se habla hoy en día de las plataformas de información la verdadera plataforma del mesías es inamovible es universal digamos que somos seres de luz que pertenecemos a otra realidad y nos manifestamos aquí en la tierra para guiar pero distinguimos lo que es sabiduría del mundo religión del mundo y lo que es sabiduría primordial por tanto sigamos escuchando a esta sabiduría primordial de vida gracias por escuchar ahí en el blog dejaré la información cuando la tenga y hasta el próximo día pues bendiciones de amor supercondicional vida no alterada conciencia integral y serenidad dichosa infinita la historia de laoks